¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos enriquece, nos hace más inteligentes y nos hace ver las cosas diferentes después. Nosotros en la náutica tenemos un montón de verbos nuevos para descubrir, así que voy de a poquitito agregándoles verbos de manera tal que después tengamos un lenguaje común y todo el mundo entienda de qué se trata. Pero bueno, en la primera, así, sonsa, ¿no? Habíamos hablado de cabo, lo que un terrícola llamaba soga para nosotros un cabo. Esto de ordenarlo y ponerlo lindo, que todas las vueltas tengan el mismo tamaño y estén orientados de tal manera que la parte superior y la parte inferior esté igual, que no esté retorcido, esto se llama adujar. Adujar es esto de ordenar y dolar. Esto se llama aduje por igual. Esta cosa para nosotros es muy común, ¿no? Los cabos se ordenan de esta manera, aduje por igual. Pero bueno, en esto de los cabos, nosotros en los barcos hay un montón de tareas donde uno tiene que hacer fuerza, ¿no? Que sería para el terrícola el tirar. Nosotros no usamos el término tirar. Para nosotros en náutica cuando hay que darle tensión a un cabo es cazar. Entonces, darle tensión a un cabo es cazar. De la misma manera que si yo quisiera quitarle tensión, para nosotros eso es filar. Entonces, cazar es dar tensión. Cuando uno quita tensión, que el cabo se vaya y vaya perdiendo tensión. Eso es el filar. Buenísimo. Agregamos otro dato más. Ustedes seguramente habrán hecho algún nudo en alguna oportunidad y me dicen, ajustalo, apretalo. Para nosotros el apretalo no existe. No existe. Los nudos C, término español, los españoles, bueno, en los barcos, como ustedes saben, han cruzado los océanos, han conquistado, igual que los portugueses, continentes, países, así que los tenemos muy asociados con la náutica. El apretar un nudo es azocar. Azocar con C. Azocar. Que sería darle tensión, cerrarlo. Bien. Pero bueno, vamos a términos más sencillos, verbos que seguramente ustedes conocen. Alguno de este grupo, seguramente del curso de Timonel, fue abanderado en el colegio. Maravilloso. Una persona que había estudiado mucho y tenía buen promedio. Cuando les tocaba el momento de subir la bandera, hay un verbo para eso. Izar. Exactamente. Las velas para los ojos se izan. Exactamente igual. Así que se lo sabían. Buenísimo. Cuando las velas o las banderas se bajan, hay un verbo. Se rían. Exactamente igual. Sí. Y ahora cuando yo les cuento esto, uno empieza a descubrir que hay una serie de verbos náuticos que nosotros venimos usando hace muchísimo tiempo en nuestra vida diaria. Los presidentes, los gobernadores, los dueños de empresas, muchas veces cuando hablan, hacen un discurso o hacen una descripción, terminan trasladando la información como si fuera un barco. Yo sé que esto que les estoy contando ahora les va a sonar raro, pero presten atención porque ¿cómo te van las cosas? Estoy viendo popa. Ajá. ¿Y esto de viento popa no viene de barco? Sí. Bueno, de estos términos van a aparecer sueltos un montón. Así que da un poquitito, presten atención porque seguramente los van a ir recordando. Pero bueno, voy a agregar dos más. Cuando un barco navega y está bien derecho en la vertical, nosotros decimos que está adrizado. Adrizados en la vertical. Y a diferencia de eso, cuando está inclinado hacia un lado o hacia el otro, está escorado. Entonces, vamos a repasar un poquito los 4 o 5 términos. Esto de ordenar los cabos que tengan todas las vueltas, el mismo tamaño, el mismo formato, era adujar. Muy bien. Si uno le daba atención a un cabo era cazar, cazar con Z. Si uno quitaba atención era afilar, soltar era afilar. Venimos muy bien hasta acá. Cuando yo quería ajustar un nudo y darle tensión, ¿no? Esto era azocar con Z. Y después habíamos hablado de esto de las banderas, ¿no? Las banderas para ser lo común, como las velas nuestras. Y era el pizar, se va para arriba. El arriar, que era el bajar. Y después dijimos, barco vertical está adrizado y barco inclinado está escorado. Bueno, ya agregamos varios verbos más, así que estoy contento. Los dejo con este video. Ahora sobre el final, como siempre, les dejo mi teléfono, mi email, por cualquier cosa, cualquier comentario que necesiten o cualquier consulta. Les dejo un abrazo grande, será hasta el próximo video, porque lo bueno bueno está por comenzar.